Una de las imágenes del momento es esta imagen de Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, y Bear Grylls, el famoso conocido como explorador que salía en programas de televisión haciendo programas de supervivencia. Ahora mismo él será el nuevo embajador de United 24, algo así como una especie de proyecto para reconstruir toda Ucrania. También otro tema importante, hay 50 incendios activos en este momento en México. Ya empieza pues un poco a darse esta época en la que ahora mismo hay afectados 9,155 hectáreas en 12 estados, según reporta el día de hoy la CONAFOR. Varios CEOs, más de mil CEOs y académicos están pidiendo detener las pruebas de inteligencia artificial al menos por medio año, seis meses. Una carta firmada por ejecutivos como el mismo Elon Musk están pidiendo una pausa, seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes que lanzado como GPT-4 de OpenAI, entre otros proyectos, aseguran que hay ciertos riesgos potenciales para la sociedad y la humanidad. Así es lo que han dicho, pero no han dicho exactamente qué riesgos exactos son los que ellos están observando. Dice, han cautivado a los usuarios con su amplia gama de aplicaciones donde involucran a los usuarios en conversaciones similares a las que pueden llegar a tener los humanos hasta componer canciones y resumir largos documentos. La carta emitida por el Future Offline Institute sin fines de lucro y firmada por más de mil personas, incluido Musk, pidieron una pausa para el desarrollo avanzado de inteligencia artificial. Vamos que no está abierta al público, es lo que están pidiendo principalmente. Dice, los poderosos sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables, asegura esta carta. Desde hace años que Elon Musk ha advertido de los riesgos en humanidad por la inteligencia artificial. La carta detalla los potenciales riesgos para la sociedad y la civilización de la circulación de los sistemas de AI competitivos entre los humanos en forma de irrupciones económicas y políticas y pide a los desarrolladores que trabajen con los legisladores en la materia de gobernanza y autoridades reguladoras para tratar de evitar los riesgos. Las preocupaciones surgen cuando la Fuerza Policial de la Unión Europea, la Europol, se unió el lunes a un coro de preocupaciones éticas y legales sobre la AI avanzada como ChatGPT, advirtiendo sobre un posible uso indebido del sistema de intentos de phishing, desinformación y ciberdelincuencia. Según ellos, pues podría utilizarse de esa manera, más no especifican exactamente cómo. Pero hoy más que nunca hay que estar muy atentos a cómo se está manejando la información, sobre todo si te llega algún correo o algo que parezca muy oficial. Hay que observar muy bien las cosas porque pudieran ser alguien que esté utilizando inteligencia artificial para redactar muy bien una carta que parezca oficial que te está invitando a hacer algo que a lo mejor no debas tener mucho cuidado en ese tipo de correos. La carta dice no es perfecta para el espíritu, es correcto, debemos reducir la velocidad hasta que entendamos mejor las ramificaciones de este tipo de tecnología. Y nada más, un detalle y una pregunta que hace específicamente esta carta que a mí se me llamó mucho la atención, dice deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización. Es algo pues interesante, interesante. Así que, pues bueno, observemos muy bien lo que vaya a suceder para los siguientes días en este tema. Me parece súper interesante y vuelvo a repetir. ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? O sea, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren con el control de nuestra civilización? O sea, ese es un tema que habría que hablar, habría que discutir. Está muy interesante esta carta. En otra información muy importante, Rusia pone fin a los reportes nucleares. Ya esto es pues definitivo. Rusia dejó de compartir información nuclear con Estados Unidos. Ya no avisará cuándo y dónde va a realizar ensayos nucleares. Según ha dicho Moscú, ya había suspendido la participación del tratado nuevo Start o New Start, donde se había logrado un pacto de armas atómicas que mantenía con Estados Unidos y desplegará un arsenal en Bielorrusia, como ya lo hemos informado aquí desde hace varios días. Moscú ha dejado de compartir información sobre las fuerzas nucleares con Estados Unidos y Estados Unidos también ha hecho lo mismo y ha dejado de informar a Rusia sobre los movimientos nucleares que haga. Rusia detuvo todas las comunicaciones con Washington en ese sentido, indica el viceministro ruso de exteriores, Sergey Ryabkov, donde habla de la suspensión de su participación en el último pacto, cosa que tiene al mundo nervioso porque ya no se sabe exactamente qué está haciendo uno o qué está haciendo el otro, un tema que puede meternos en riesgos y también que seguramente va a aumentar la investigación, incluso el espionaje entre estos países para poder observar cualquier movimiento sospechoso. Bueno, está escalando esto bastante en el tema y se habla poco. No ha habido muchas presiones, por ejemplo, ni en Rusia ni en Estados Unidos, como para que se integren a otra vez algún tipo de pacto similar. Esto que estamos viendo aquí, pues llama mucho la atención un buscador de oro. Todavía hay buscadores de oro que andan por ahí en ciertos lugares, pues tratando de encontrar este tipo de mineral. Encontró esta roca que estaría valorada en aproximadamente 160 mil dólares. Esto en Australia. El buscador aficionado no lo hace de manera profesional, pero sí que encontró que esta roca valdría 240 mil dólares australianos o 160 mil dólares estadounidenses pesan aproximadamente 4.6 kilogramos, de los cuales 2.6 kilos serían de oro. Esto fue encontrado en la zona conocida como Triángulo de Oro, en el estado de Victoria, allá en Australia. Cuando cayó en mis manos, me quedé sin palabras. Habría dicho Darren Camps, el propietario de una evaluadora llamada Lucky Stripe Gold. Lucky Stripe Gold asegura que ha estado en el negocio del oro. Esta tienda está evaluadora y que nunca había visto algo similar. Dice, el tamaño con esa cantidad de oro es muchísimas veces más grande de lo normal. Mucha gente va a la tienda con una roca que parece oro, pero no lo es o con rocas muy pequeñas. En un principio dice que la roca estaba muy sucia. Después de limpiarla y notar que había toda esta cantidad de oro, le avisó que tenía una cantidad importante de este mineral. Utilizó una máquina que costó menos de mil dólares de los Estados Unidos. Una maquinita de 20 mil pesos mexicanos. Con esa maquinita encontró una roca que vale 120 mil dólares. Bueno, pues creo que el negocio y su hobby de estar buscando este tipo de rocas le ha funcionado y le ha traído un ingreso bastante importante. En otro lado, Joe Biden asegura que no puede continuar Netanyahu en el camino de querer crear una reforma favorable para empoderarlo aún más a él y bajarle el poder al poder de justicia. El presidente de Estados Unidos aseguró el día de hoy que se espera que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se retracte de la tramitación de la polémica reforma judicial. Espero que se retracte, dice el mandatario en respuesta a una pregunta que se le hizo tras regresar a la Casa Blanca de un evento en Carolina del Norte. Básicamente le dice que no puede continuar en ese camino. Ojo con lo que está pasando entre Lesoto y Sudáfrica. Primero a ver qué es Lesoto, porque a muchos igual no les va a sonar. Lesoto es este país que está en medio de Sudáfrica. Esto que está ahí es un país, un país que está rodeado por otro país. Un tema muy curioso y es un país básicamente de montañas. Un país en África que ahora mismo el parlamento de ese país está debatiendo una moción para hacer un reclamo oficial a Sudáfrica por grandes extensiones de su territorio. Lesoto acusa a Sudáfrica de que en tiempos pasados, digamos, le habría quitado una buena parte de sus territorios. Un parlamento de la oposición quiere declarar el Estado Libre y partes de otras cuatro provincias como territorios de Lesoto. La gente de Lesoto, dice, llamada Basoto, vivió en áreas hasta el siglo pasado cuando fueron capturados por los africaners, sudafricanos blancos, que muchos Basoto todavía viven en Sudáfrica, especialmente en el Estado Libre. Buscan, buscan pues extender su territorio. Un tema que generará seguramente controversias y ya veremos si hay reacciones en Sudáfrica. Dentro de Sudáfrica también hay muchos Lesotos. Incluso uno de los 11 idiomas oficiales dentro de Sudáfrica es el mismo Lesoto. Parece que está pues de moda estar buscando recuperar territorios en diferentes partes del mundo.